Tienen que traer los sistemas, la plataforma y la interfase se llaman tecnologías. Termina siendo una suerte de entrar en la modernidad del siglo XXI. Y como mirando estaba Eduardo, usted puede comprar un ticket. Si yo me quiero ir de San Petersburgo a Moscú en tren, lo puedo comprar desde aquí. Y el día que llego me embarco y no hay ningún problema. Eso es seriedad en la transacción. Sí, señor. Quiero ver quién va a asumir la responsabilidad de que estas cosas funcionen y funcionen bien. Porque, ok, está la facilidad y todo, pero el día que usted se embarca, se quiere embarcar, tiene un problema. ¿Ante quién puede recurrir en ese momento? Muchas gracias. Es una buena observación. Nosotros por eso estamos haciendo el plan piloto. 60 días para hacer todas las pruebas y pedimos a las personas que utilicen el sistema, justamente para ver qué problemas pueden haber o qué observaciones hay para poder mejorarlas. Hasta ahora no hemos tenido ninguna observación. Es un sistema muy amigable. Usted entra a la web y en cuatro pasos ya compra su boleto. Si gusta puede imprimirla. Claro. Con código QR. Como cuando usted se sube un alón y cuando... Sónalo, Wendy, para que lo vea porque estamos trameciendo en el FaceLine. Con código QR y no necesita imprimir el boleto. Entonces, ya lo compra por internet y va... Ya está pagada la tasa, inclusive, y pasa por internet. Además, sostenible y sustentable con el ambiente porque no gastas pastel. Es una manera de ayudar al ambiente. Sí, señor. Entonces, sí, la seriedad es porque va a haber un operador que es serio con una institución financiera también de por medio para el botón de pagos porque ese es otro tema. Son cómo se hacen los pagos. Se hacen a través de tarjeta de crédito y en el futuro vamos a tener también tarjeta de débito. A eso iba mi segunda pregunta. Porque los usuarios del terminal terrestre, en su gran mayoría, probablemente no están ni bancarizados. Estamos tratando con personas que unos van de ciudad a ciudad, pero otros van a un recinto. Otros van donde no ha llegado todavía esa modernidad. Entonces, por tanto, este beneficio se va a ver limitado hacia ellos. ¿Hay alguna asociación con alguna institución que otorgue estas tarjetas de crédito a esos personajes para que puedan utilizar el servicio? La plataforma va a estar abierta para todos los bancos y las tarjetas de crédito o débito. Lo que sí es que, por ejemplo, si bien es cierto que falta bancarización en el país, sí existe. Por ejemplo, yo veo las filas en la terminal, en los ATMs del Banco del Pichincha o en los ATMs del Banco del Pacífico. Y son largas. Lo que quiere decir que tienen cuenta corriente o cuenta ahorros. Entonces, para ese segmento es que se está dirigiendo este producto. Y, eventualmente, para los que tengan, abran cuenta corriente y ahorros. Es un importantísimo bancarizar a las personas para este tipo de servicios. Y la segunda parte que viene de la mano con la primera, probablemente una opción se transforma en el mismo dinero electrónico, en el mismo billete electrónico que podría estar puesto en su teléfono. Claro, entiendo que el gobierno y las instituciones financieras están conversando con el Banco Central para ver cómo el dinero electrónico se analiza a través de los bancos. Entonces, claro, ¿por qué no también podríamos implementar este sistema en este nuestro nueva plataforma? Entonces, no, estamos abiertos a eso, pero el piloto nos va a decir que los problemas... Claro, los regintos. ...que podríamos tener. No hay hasta el momento ningún problema. Deme la bienvenida a nuestro compañero Javier Velasco. Buenos días, queridos amigos. ¿Cómo estás? Gusto de saludar. Buenos días, queridos amigos. ¿Cómo estás? Gusto de saludar. Buenos días, queridos amigos. ¿Cómo estás? Gusto de saludar. Buenos días, queridos amigos. ¿Qué tal amigos y compañeros de esta mesa? La verdad es que es un placer estar por acá, por esta cabina. Y sobre todo cuando hay este tipo de nuevas innovaciones para mejorar, digamos, los servicios dentro del terminal terrestre. Y lo que te iba a preguntar era, si bien es cierto, se implementó en la mini terminal terrestre, que está en la vida, o en Pascuales, en Pascuales, se implementó el tema de cobro público por todas las cooperativas, y eso fue, digamos, por parte de las cooperativas, no por parte del usuario. Hubo problemas. Esto que se está implementando hoy en día no va a tener ningún tipo de problema. ¿Están aceptando las cooperativas justamente este tema o no? Sí, bueno, son, como dije hace un momento, son solo cuatro cooperativas, Vincenia, Porto Agencia y Piape y Tiel. La idea es que se incorporen más, o al menos 20 de las 92 que existen en el futuro, y que el sistema, la plataforma, sea aprobada para que haya más usuarios. ¿Qué aprobada? Como decía Ramiro, bueno, ¿quiénes van a intervenir? O sea, si va a haber seguridad, hay un sistema protocolo SSL por seguridad, y las transacciones no son muy altas. Hablamos de compras de 5 dólares hasta 15 dólares. Entonces, el tema de fraudes o riesgos se baja bastante, porque son transacciones cortas. Nadie compra mil dólares en pasajes, como en un boleto de avión. Pero igual hay que tener las seguridades, y están las seguridades en el caso. Y está trabajando la Banca Nacional en eso. Sí. Pero esto nos ha hecho muy bien, ¿no? Sí, y el botón de pagos está ahí. Es decir, hay todas las seguridades del caso. Con respecto a tu pregunta, que por qué, entiendo que es más o menos que por qué el sistema de avión de boletos únicos no funcionó en la terminal Pascuales, y esto por qué va a funcionar. Es que sí, efectivamente, el problema fue que no todas las frecuencias estaban en el sistema. Muchas cooperativas hacen paradas, autorizadas o no, no estoy seguro, por la Agencia Nacional de Tránsito, que no estaban en el sistema. Y ellos, las cooperativas, decidieron volver a su sistema de cooperativas de boleterías individuales. Entonces, nosotros hicimos el esfuerzo, pero no se logró concretar para vender centralizadamente cómo podría ser. Pero también, en otros países, no necesariamente se vende centralizadamente. Hay boleterías, lo he visto en Argentina, en Brasil, hay boleterías en las cooperativas. Cada uno con su filosofía. Pero la idea nuestra de poder eficientar más no se pudo lograr. Está abierto todavía esto, porque me parece que las cooperativas, el transporte baja sus costos. Entonces, nosotros manejamos la venta de boletos físicos. Acá, este sistema no es para que la terminal, el de boletos por internet, venda los boletos. Es para que cada cooperativa lo haga conectada a esta plataforma en su web. ¿Y es la persona que maneja entonces el sistema de terminal terrestre? Es un operador, es una institución financiera, y la terminal terrestre está de por medio controlada. ¿Qué otras novedades tiene Eduardo con respecto a la terminal terrestre? Que realmente es algo innovador. Y esperemos que esto funcione acá. Tal vez, en las frecuencias largas, te dé mayor resultado que en las frecuencias pequeñas. Es decir, entre cantones. Porque como tienes tanta frecuencia de buses, probablemente es un poco más complicado. Pero, bueno, independientemente de eso, ¿qué otras nuevas o novedades tienes por el tema del terminal terrestre? Sé que hay un programa de foro internacional de terminal terrestre. Sí, claro. Bueno, un poco en referencia a lo que acabas de decir. Evidentemente, los que viajan cada 5 o 10 minutos van a tener un poco más de, tal vez, situaciones para utilizar el sistema de venta de boletos por anticipado, por internet. Que posiblemente lo usen más los que vayan a distancias medianas o largas. Pero eso lo vamos a ver en el... En el piloto. En el piloto. ¿Qué pasa con el contexto? Fue ir a anunciarles, y ya ha venido a anunciar, lo hemos anunciado antes. Hay un foro que hemos organizado de terminales terrestres, que es un foro internacional, con fecha 19 y 20 de septiembre, en el Hotel Hilton Colón. El 19 llegan las delegaciones, y el 20 vamos a inaugurarlo con algunos conferencistas. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, básicamente no existe organización de terminales terrestres en Latinoamérica. Por ejemplo, en Colombia tienen el CONALTER, que es una especie de consorcio nacional de terminales terrestres. Aquí en el Ecuador no existe. Y uno de los objetivos es intercambiar experiencias para posiblemente establecer una asociación u organización de terminales terrestres para intercambiar experiencias, tecnología, modelos de gestión y parámetros de operación. Con el fin de que algún día nos puedan calificar en los terminales como es el caso de los aeropuertos. Y esto van a ver varios conferencistas de Uruguay, de Perú. Viene uno muy bueno sobre el tema de terminales privadas en Perú, porque ahí no son públicas. Las terminales son inversión privada. Y hay bastante. Hay bastante. Y eso causa tráfico. Mucho tráfico en Lima. Y está mi persona, que voy a hablar del modelo de gestión de esta terminal, que es un referente a nivel nacional y posiblemente internacional. Y también vamos a tener conferencistas sobre transporte. Patricio Vicuña, un ecuatoriano candidato a PHD, que va a dar esta charla. Álvaro Sorrondegui, que es de Gómez Platero, que son los que diseñaron la remodelación del terminal. Van a hablar de cómo son los terminales, los termimoles y las terminales en ciudades pequeñas y grandes. Algo interesante y quería contarle algo que no veo en terminal, ni en el portuario ni en Internet. Al estar cerca deberían tener una comunicación interna, como lo hay en la mayoría de terminales del mundo, que tienen cerca su terminal. Y no lo veo complicado por el tema físico. Y no tengamos la cercanía. Y por el tema físico. Tienes razón. Hay que implementar algún sistema. Bueno, todo cuento. Porque si ya te metes a vender los tickets, la gente va a hacer lo que compro el ticket del transporte terrestre, porque mi destino no es Guayaquil, sino Manta. Llevo en el avión, a qué hora llega, compro el ticket del... Y me voy al terminal de resto. O sea, estamos entrando en la modernidad. Tenemos que dar toda la oficina. Tenemos que dar conectividad. Claro. Es verdad. Lo hemos pensado. Pero habría que implementar. Lo que pasa es que también el aeropuerto se va en el 21. No hay que tomar todo en consideración. Yo creo que no podría ser de pronto como un transporte exclusivo, ¿no? Es una cosa directa, ¿no? Pero bueno, es una muy buena idea. Una más. ¿Cómo va el terminal de Pascual? Muy bien. Podría ir mejor, pero por lo menos ya ingresos y egresos empatan. Es decir, no hay necesidad de financiarlos. Hay una operación. Entonces, el financiamiento de la inversión es así la financió la matriz, que somos nosotros. Pero la operación no. Y eso es bueno, porque imagínate, recién operando un año, ya es autosustentable operativamente hablando. Yo, Beniquichino, nos escribe, Jaime, perdóname, me pregunta, ¿cuál es la página web para comprar los pasajes saludos, Eduardo, y el panel? ¿Qué ha dicho? Sí, muy buenos días. Es www.laterminal.es. Jaime. Eduardo, otros proyectos como miniterminales que se proyecten a nivel de Guayaquil, puede ser, se las va a dar una vez hacia las playas, digamos. Sí, hacia la costa. Se iba a poner hoy la respuesta de los propietarios, como estaba diciendo que hacia ese lado debería existir una miniterminal. ¿Este proyecto sigue, se ha detenido, o piensan en la práctica pronto? Sí, bueno, esto ha sido un proyecto conversado. El tema es que hay que buscar un terreno apropiado, o simplemente hacer, o varios terrenos para hacer paradas. Lo estamos evaluando, y pronto vamos a anunciar qué vamos a hacer. Y existe una, en la primera tarde se hizo una especie de parada momentánea, que es donde justamente las cooperativas que tiene Santa Elena paran ahí para dejar y recorrer pasajeros. Sí, ya hay como paradas informales, y eso es lo que había en Pascuales, que ya lo corregimos. Ahora vamos a corregir esto en Vía de la Costa, que es la última salida de la ciudad. Es decir, la matriz atiende casi todos los destinos y tiene conectividad, porque tiene la metrovía, tiene buses urbanos. Pascuales también atiende destino norte de la provincia y norte del país, y tiene conectividad, excepto la metrovía, que ya sé que tiene un plan para tener metrovía hasta la penitenciaría, una troncal, un paso de metrovía. Y nos queda Vía de la Costa, y eso estamos todavía en los estudios, estamos, como dije, viendo si más bien o concesionamos una mini terminal pequeña con centro comercial, o hacemos paradas modernas y que den comodidad. El proyecto este es la Vía de la Costa, que el alcalde comentó, que tú me comentabas. Puedo, quizás la pregunta es media complicada, incómoda. No, tú ya no, 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 no. Se hacen mis términos y terminales, Eduardo, porque obviamente es la cantidad de buses intercantonales, interprovinciales. Digo, porque es incómoda la pregunta, porque cuando se construyó la terminal terrestre actual, la gente decía, por Dios, ¿por qué lo hacen tan lejos? Hoy es el terminal terrestre, dentro de la ciudad. ¿No se han puesto a pensar en construir una nueva terminal terrestre? Bueno, en realidad, hace 40 años se construyó, el doctor Jaime Rodó, puso la pierna, y León Ferreira Cordero empezó, inició la construcción, luego sabemos todo lo que pasó con la administración. Entonces, esta terminal ya es una remodelación, así que ya estaba ahí. Lo que hemos visto es que es necesaria la conectividad. Si tú ves, en ciudades, en Europa, las estaciones de trenes no están en las fuentes. No, están en la ciudad. Están en la ciudad. Es increíble, pero igual nació en Nueva York. O en Van Gogh, en Piena, en la ciudad de Nueva York. No confundamos lo interno con lo externo. La terminal terrestre recibe de todas las provincias del país. Claro, lo que pasa es que, a ver si me explico, nosotros somos un operador de terminales terrestres. Y de lo que hemos visto en los estudios, es mejor tener terminales donde haya conectividad. Entonces, las terminales pequeñas son la solución frente a una necesidad como la de Pascual. Si nosotros vamos a, digamos, me dices, ok, vamos a Chongón porque va a estar cerca del aeropuerto nuevo y todo. A ver, ¿quién va a ir hasta allá? No, es que así mismo decían. Porque no hay conectividad. Pero es que así mismo, yo sé, yo entiendo el tema de la conectividad. Estás adelantando... Sí, simplemente, la conectividad obviamente nos une. Es que tú te adelantaste. Pero el tema es que cuando se concluye la terminal terrestre actual, oye, tú el Buri llegaba al centro. Claro, sí, pero ¿por dónde venías? Esa es la primera pregunta que tienes que hacer. Y la vía que conecta a Guayas con la sierra es por la vía... En el puente. En el puente. En el puente. En el puente. Antes de que exista el... ¿Cómo se llama el pan? Entonces, esa era la vía donde recibías tú todo el flujo de las personas que venían. Por eso se hizo ahí. ¿Por qué? Yo no estoy bien, no tiene por qué. No, 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 no. No quiero... No voy a dejarme hoyo del futuro. El tema es... El que tú... Te estoy hablando del futuro. Sí, por ahí. El tema es... El tema es que cuando se construyó la terminal terrestre... Oye, no estoy cuestionando el flujo. No, no, no. El tema es... Estás interesante. El tema es que cuando se construyó la terminal terrestre... Si tú me hablas del puente de la dinámica, no era como el de ahora. No, no. Por ahí llegaba todo el flujo. Obvio. No había la terminal terrestre para cuáles, no había el pan, no había nada. Hoy que existen todas estas alternativas, sigue siendo un cuello de botellas de minas terrestres, de minas, de cosas, seamos francos y sinceros. No digo que está mal administrado. Es que todo el mundo converge ahí. Entonces, mi pregunta es, ¿la solución son las mini terminales, como dice Eduardo, o la solución es construir un nuevo terminal terrestre? U otro bar. U otro bar. Porque cuando se construyó... La gente que vivía aquí en la Bolivariana, nada más. Por Dios, ¿cómo vamos? Un terminal terrestre de afundo. Es ilicisísimo, decía la gente. Hoy es el terminal terrestre que está metido en la ciudad. Es lo mismo que el aeropuerto, pues. Claro. Es lo mismo. ¿Dónde se está presentando el aeropuerto? En Chocón. Daulares, ¿no? Daulares. En Daulares. Es lo mismo. La gente de lo que se construyó, ¿qué le decían? Sí, fotos. Claro, pero se está para el 2024. Le digo, la misión de... Y no hay ni conectividad. No, no. Sí, están viendo la vía que va a pasar. Entonces, sí, probablemente en el plan estratégico de la terminal, de los administradores, la mía o los que vengan, debe de haber un estudio, porque nosotros no lo podemos hacer. Nosotros vamos a hacer el estudio de demanda, que es lo que tenemos. No, no. Sino la ATM, que es la que maneja el tránsito urbano. Yo creo que el tema es, ¿por qué se hace innecesario? Un estudio que probablemente dé, por lógica, que la terminal nueva esté cerca al aeropuerto nuevo. Pero eso es mi intuición. Sí. No digo que usted nos va a dar la conexión. No digo que haya la conectividad, que vaya a haber la conectividad. Sí, sí. Ahora que tenemos el pan, como dice Jaén, tenemos por donde entran, por la autopista terminal terrestre. Por donde entran muchos, pero muchos buses que van a terminal terrestre. Y el otro puente. Pero esas zonas están repobladas, repobladas. De para tú cruzar el pan, ¿vienes por el pan a dónde entras? A la perimetral. Y al cruzar el perimetral, si no me equivoco, corríjame, pasas por la aurora. Donde va a haber un puente. Donde está repoblado, pasas a la terminal terrestre, donde se están construyendo urbanizaciones. De hecho, ya hay algunas ahí. Sí, señor. Hasta centros comerciales, una plaza, una plaza, una plaza tía. Y así hay otras cosas. Gasoliner. A lo que voy a decir, se repobló el sector.